Hola, hola amigos, bienvenidos a Juguetes Chulos, mirad lo que tenemos hoy, tenemos un puzzle que es para colorear, de la película de Buscando a Tori, fijaros amigos, podemos colorear con estos colores, pero además, no sé si lo veis, pero es un puzzle, después podremos desmontarlo y jugar un montón de veces, a poder juntar las piezas, pero primero amigos, manitas arriba, like al vídeo, compartir con todos vuestros amiguitos y suscribiros que os perdéis los vídeos y no olvidar darle a la campanita de la suscripción, ¡empezamos! ¡Vamos! Vamos a sacarlo de aquí amigos, así, aquí tenemos nuestro puzzle para colorear y fijaros, tenemos que colorearlo así, bueno también lo podemos hacer de los colores que queramos, pero yo lo voy a hacer como aparece aquí en la muestra, además amigos, miradnos, vienen estos colores, son como ceras duras y lo más divertido es que tiene dibujitos de Dory, ¿lo veis? Tenemos mirad verde, amarillo, lila, muchos colores, pero además yo también he traído estos colores que me salieron en otro vídeo por si los necesitamos, que estos son de madera, también con los dibujitos de Dory. Vamos a empezar a pintar a Dory y a nuestro amigo Dory de color azul, ¡vamos allá! Mirad que chuli está quedando, ahora vamos a coger otro tono más oscuro para estos trozos de aquí, así que cogemos este tono que es como un azul más oscuro. Ahora estamos pintando con el color amarillo, que son sus aletas. ¿Veis amigos? ¡Qué colorido está quedando muy chulo! Mirad amigos, ya tenemos a nuestra amiga Dory preciosa y ahora es el turno de Nemo, y lo voy a hacer con estos colores, que son de maderita, ¡vamos allá! 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 ¡Vamos allá, amigos! ¡Vamos allá! ¡Amigos! Vamos a seguir con estas plantitas marinas de aquí, de color amarillo. Y amigos nos quedan estos pececitos de aquí, vamos a colorearlos también. ¡Gracias! Y mirad amigos ya lo tenemos, ahora solo nos queda darle unos toques en color azul al fondo, porque está en el fondo marino. Lo hacemos así muy suave sin apretar, solo para dar como si fuese unos reflejos. Y mirad amigos, este ha sido el resultado final de nuestro puzzle, y ahora lo mejor es que vamos a sacar las piezas. A ver... Mirad como se pueden despegar todas. A ver... ¡Mirad que chulo! Tenemos un montón de piezas para hacer nuestro puzzle y jugar con nuestros amigos. Mirad amigos, y ahora vamos a montar nuestro puzzle, ¡y necesito vuestra ayuda! A ver, os voy a decir también un truquito para hacer el puzzle más rápido. Y es que tenemos que separar las piezas. Mirad, por un lado tenemos que separar las piezas que llevan los bordes lisos, ¿lo veis? Porque eso quiere decir que las piezas con los bordes lisos van a ir en las esquinas. Y por otra parte separamos los que no tienen esos bordes. Así que vamos a empezar amigos, mirad. Primero voy a poner esta de aquí, que sé que va aquí. También nos podemos ayudar del dibujo original. Así que amigos, vamos a intentar hacerlo. Ponemos las esquinitas, así. Y fijaros, luego nos tenemos que fijar en los colores, por ejemplo. Este ya sabemos que va aquí porque lleva los colores de este personaje. Así. Aquí tenemos una colita roja y lo vamos a poner con su pececito rojo. ¿Lo veis amigos? Mirad, por ejemplo, estas plantitas se quedan por aquí abajo. ¿Lo veis? Y esta que lleva dos esquinitas tiene que ir aquí. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Amigos, ¿vosotros habéis visto la película de Buscando a Dory? Me lo podéis escribir en los comentarios si la habéis visto y si os ha gustado. ¿Dónde va esta amigos? No tengo ni idea. ¡Ahí sí! Mira, creo que va aquí. Muy bien. Aquí tenemos también estos colores que son de los pececitos de aquí arriba. Y como lleva esta parte lisa, sabemos que va en la esquinita. ¡Ah, sí! Poco a poco lo vamos completando, amigos. A ver, seguimos. Mirad. Esta de aquí también tiene dos bordes lisos, así que sabemos que va en esta esquina de aquí. Y ahora tenemos que buscar los colores de nuestra amiga Dory. ¡Ahí! ¡Uy! ¡No sé cuál coger ahora! ¡Es muy difícil! A ver, esta no va aquí. ¡Sí! ¡Mirad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí que va aquí! ¡Ah, sí! ¡Mirad qué chuli! Nos está quedando muy bonito. Esta va aquí. Y ya está, amigos. Me podéis escribir en los comentarios si vosotros habéis visto la película. Y también, si os ha gustado el vídeo, manitas arriba, like al vídeo, compartir con todos vuestros amiguitos y suscribiros no os perdéis los vídeos. Y no olvidéis darle a la campanita de la suscripción. ¡Adiós, amigos! ¡Un besito! ¡Os quiero muchísimo!